Soy comandante de una escuadra que efectúa mantenimiento a los vehículos blindados ASB. Logramos en seis meses, en tiempo récord, hacer todo el mantenimiento que correspondía a todo el año. Se colocaron todos los vehículos en servicio, en todas las unidades, en todo el territorio nacional. Colocando todos los vehículos en servicio para así brindarles seguridad en todas las áreas del territorio nacional a los colombianos. A los soldados, que no se nos olviden todo lo que nos rigen, lo que son los principios, los valores. Al pueblo colombiano, que nunca vayan a pensar que nosotros no vamos a estar ahí. Siempre vamos a estar ahí para cuidarlos y estar pendientes de ellos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.